La Iglesia Católica de Tecpan está preparando misas y conciertos en línea para celebrar a San Bartolomé Apóstol. Álvaro Sánchez Quevedo, sacerdote de la parroquia de San Bartolomé Apóstol, señaló que el primer evento se va a llevar a cabo el próximo 21 de agosto con un rosario en familia a las 8 de la noche. El día 22 de agosto, adoración al Santísimo Sacramento y el 23 de agosto, concierto en línea a partir de las 9 de la noche con el tema He aquí un verdadero israelita en el que no hay doblez. El sacerdote invitó a todas las familias a estar pendientes de estas celebraciones ya que debido a la situación que se vive con la pandemia es imposible llevar a cabo una celebración en el interior de la parroquia. Si queremos hacer como un triduo de preparación para la celebración del 24 de agosto, vamos a comenzar el día sábado, todo es en línea a las 8 de la noche que va a rezar el rosario en familia y de ahí va a haber un pequeñito tema que nos disponga espiritualmente. El día domingo va a ser una jornada de 24 horas de adoración ante el Santísimo y el día lunes a las 9 de la noche un concierto en vivo, online perdón, va a ser un concierto que se va a transmitir a las 9 de la noche. Y ya el 24 a las 12 del día va a ser la misa solemne. Bien, Padre, obviamente es importante destacar que hoy las condiciones pues no permiten una celebración como se acostumbra aquí en Tecno. Sí, exactamente. De hecho, la misa del día 24 solamente va a ser con algunos representantes de los grupos, de las asociaciones y pues el grupo desafortunadamente va a ser limitado. No va a haber, porque se había primero tocado el tema de las danzas, de las representaciones, pero esto ya se ha cancelado. Se ha cancelado, de hecho sabemos que estamos en semáforo rojo, que debemos ser muy precavidos, hay que ser muy prudentes y se ha cancelado todo esto. ¿Qué llamada usted le haría a la gente, Padre, en el entendido de la situación en la que estamos y que todavía debemos seguir guardándonos, evitar aglomeraciones, pero ante todo seguir las medidas sanitarias? Exactamente. Tiene uno que ser como muy prudente, no digamos bajar, ahora sí que el cuidado, el uso del cubrebocas, el uso de gel, el no reunirse demasiadas personas en lugares cerrados y debemos tener paciencia. Sé que ya llevamos más de un año, pero necesitamos mucha prudencia y sobre todo para que no haya todo este contagio que sabemos que ya hemos estado en esta, estamos en esta tercera ola. Sí, Padre, tocante a lo que mencionó, primero de estas actividades del sábado, domingo y lunes, obviamente es importante destacar la participación de jóvenes que están sumados también a este tipo de actividades en la iglesia. Sí, de hecho, precisamente el día lunes que van a hacer el concierto, generalmente son puros jóvenes, incluso también el día sábado va a haber cierta representación, un poquito para motivar y que no se pierdan nuestras tradiciones este día 24 que sabemos que es muy importante para nuestra comunidad. Con estas actividades en línea, el sacerdote Álvaro Sánchez Quevedo señaló que es importante la participación de todas las personas, así como lo están haciendo los jóvenes, que son los que mayoritariamente han trabajado con él de manera coordinada para estas actividades. Informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.